Buenos días, muy buenos días a todos, muchas gracias por venir a nuestro congreso. Mi nombre es Federico Traspaderne, soy patrono de Funteso y en primer lugar quería agradecer al Inserso el haber participado y dejarnos colaborar con ellos en celebrar aquí el congreso y que espero que esta colaboración o que este acto sea el inicio de una mayor colaboración con las instituciones. También quería agradecer a todos y cada una de las personas que participan en este proyecto, hoy puntualmente apoyando y arropándonos aquí, pero también a medio y largo plazo. Este es un proyecto muy complicado, muy complejo, que requiere no solamente de la divulgación, sino de conseguir el compromiso de los demás para hacerlo efectivo. Hablaba antes Constantino de Medios, quiero agradecer también a los medios que habitualmente colaboran con nosotros y en este caso quería agradecer a José María Olader con toda la ayuda que nos presta en su medio, que es Vive Televisión. Especialmente quería hacerlo. Tenemos aquí una mesa que trata de la tecnología y la salud empoderando a las personas. Un poco las reglas son que cada uno de los tres ponentes que tenemos va a disponer de 20 minutos y al final también habrá posibilidad de realizar las preguntas que ustedes o que vosotros consideréis importantes. Bueno, una breve introducción sobre el empoderamiento. El empoderamiento en realidad es la capacidad de las personas para tomar decisiones y ejercer de alguna forma control sobre su vida personal. Si hablamos de la salud, las personas adquieren un mayor control sobre las acciones y decisiones que pueden afectar a la salud. Esto es lo que entenderíamos hablando de la salud. Y si hablamos del hábito del hábito de estas personas, podemos decir que a través de las nuevas tecnologías, sobre todo digitales, que han sido las que han propiciado las redes sociales, pues nos están aportando un mayor conocimiento, una mayor comunicación. Los pacientes quieren comunicarse con otros pacientes, quieren saber de su enfermedad, quieren también tener mucha más relación con su médico y quieren sin duda tener otras opiniones. Es decir, que se están incorporando y están adquiriendo ese mayor control sobre las decisiones que afectan a su salud durante su vida. Las tecnologías, ya he dicho, que sobre todo las digitales a través de las redes sociales, pues indudablemente no solamente es un tema de participación social, sino que además se adquiere el conocimiento y la relación y la comunicación que facilitan este empoderamiento en la salud.